Buenos días, mi nombre es Giseta Tarazano del Programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Los Llanos. En este video les voy a mostrar cómo planturar para un huerto urbano. En mi caso, ya que no cuento con una bandeja, voy a utilizar unas cáscaras de huevo y diferentes potes. El abono ya lo conseguimos, ya lo mezclamos y lo solarizamos con el fin de matar bacterias. Entonces, vamos a ver cómo se realiza este proceso. Bueno, después de haber llenado con el abono nuestros potes, lo que tengamos a disposición en nuestra casa, vamos a proceder a empezar a sembrar. La ubicación se debe poner con el fin de que le dé buen sol, buena sombra para que nuestras plantas puedan crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!